Cada mes, Semana Económica y Gender Lab juntan a seis ejecutivos y ejecutivas para hablar sobre sesgos inconscientes de género. Aquí en Comunal descubren tres experiencias en las que existe el problema y proponen soluciones. El objetivo es concientizar y promover igualdad. Acompáñennos en esta experiencia. El problema que vemos en esta situación es este estereotipo de género y de maternidad que por ser mujer tiene que cuidar a los niños y por ende no tiene el compromiso con la empresa y con los horarios que se ponen en esa reunión. Y por el otro lado, por ser hombre, tiene una mujer en la casa que está cuidando a los niños y él sí tiene el tiempo para participar en el comité. El otro problema que vimos es que a ninguno, sea hombre o mujer, se le pregunta si es que tiene algún problema para participar en esta reunión. Y finalmente, el hecho de participar o de que el comité puede empezar sin la participación de la nueva integrante es como no valorar su opinión. Para este caso, consideramos que se debe hacer lo siguiente. Primero, consultarlo, preguntarlo. No debemos asumir que no puede acudir a la reunión, sino por el contrario, ver la manera para que todos puedan participar de la reunión con las mismas oportunidades. En segundo lugar, debemos poner sobre la mesa el tema de las nuevas masculinidades. Es importante que tanto como hombres como mujeres desarrollen tanto su vida profesional como personal. La empresa debe garantizar y apoyar que las tareas del hogar sean realizadas tanto por hombres como mujeres. Y finalmente, en este tipo de situaciones, podríamos preguntarnos si haríamos lo mismo si se tratase de un hombre. En esta situación, podría haber diferentes problemas. La organización podría estar teniendo un reto de propuesta de valor al mercado que no hace que mujeres volteen a mirar la empresa. O podría ser que en el proceso de selección no se estén considerando mujeres. Pero asumamos que el problema es que sí tienen mujeres y hombres en suficiente cantidad, pero solo promueven hombres. Lo que está detrás de este tipo de situaciones suele ser que los procesos internos de la organización no están construidos objetivamente o no tienen la rigurosidad para realmente promover habilidades y desempeño. Y la otra cosa que puede estar sucediendo, o reforzando lo anterior, es que las personas solemos subestimar las habilidades y el desempeño de las mujeres y solemos sobreestimar las habilidades y el desempeño de los hombres. Y esto puede terminar haciendo que los que asciendan sean básicamente hombres. La solución frente a este problema creo yo parte de dos puntos importantes. Por un lado, sabiendo que la empresa tiene la vocación o la intención que haya un número diverso de hombres y mujeres en puestos de liderazgo, la empresa debe colaborar o debe construir una línea de carrera para que los profesionales de mayor talento puedan acceder a estos puestos. Un segundo tema, igual de importante, es que el comité de evaluación a cargo esté compuesto también por un equipo diverso. De esta forma, haríamos más objetivo el proceso de verificación de los ascensos. Si logramos que estos dos asuntos estén bien compenetrados dentro de la empresa, entonces romperíamos el paradigma de pensar que solamente más hombres han ascendido versus el número de mujeres. Hay un tema importante de transparencia de parte de la empresa en el proceso tanto de línea de carrera, formación de línea de carrera, como en lo que sería el proceso de selección. La primera pregunta que hay que plantearse es ¿qué entendemos por FIT cultural? A la conclusión a la que hemos llegado el día de hoy es que sí está bien entender por FIT cultural el tener una identificación con los valores y el propósito de una organización. Es deseable que quienes aspiran a formar parte de un grupo, de una empresa, se sientan identificados con las razones por las que esta organización existe. Eso está bien. Lo que no está bien y no debemos entender por FIT cultural es el sesgo de afinidad. Es decir, buscar gente que se parece a nosotros, con las cuales nos sentimos cómodos, ya sea porque hablamos el mismo idioma, porque tenemos perfiles similares, porque hemos estudiado lo mismo, provenimos de entornos que son familiares o incluso porque nos parecemos físicamente. Esto es un grave problema porque priva a las organizaciones de una fuente enorme de riqueza que es la diversidad. El problema con los sesgos inconscientes es que nos podrían estar privando de mucho talento. Entonces, es necesario mejorar los procesos de selección con elementos más objetivos y estandarizados. Segundo, logrando la descripción del puesto de manera en que se eviten los sesgos, siendo consciente de que pueden existir sesgos de afinidad. Tercero, buscar un pool de talento diverso, entendiendo la diversidad como un valor dentro de la organización. Finalmente, creo que lo más importante está en que seamos muy conscientes de que todos, tanto mujeres como hombres, tenemos sesgos inconscientes y que es necesario revisarse, cuestionar nuestras asunciones antes de tomar decisiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!